Yo empecé cuando tenía 18 años, bueno, ahí empecé a traer autito cuando iba a visitar a mi hermano a Posada y me cruzaba Encarnación, y bueno, empecé con toda la colección y después la coleccioné acá y bueno, seguimos todavía comprando porque es lo que más nos gustan los autos. ¿Desde qué año lo estás haciendo? Yo tenía 18 años cuando empecé con esto, tengo 56, así que bueno, hace unos cuantos años que estoy coleccionando y bueno, es la pasión mía y un entretenimiento que de noche uno se pone a veces hasta limpiarlo, mirarlo y observarlo y bueno, y tener en mente siempre que no tenés que tener, o sea, comprar repetido. ¿Cómo se fue formando esta colección? ¿Qué modelos encontramos de lo que es solamente autos? ¿Hay otros elementos? Todos los que son autitos son escala 1.34, son todos autitos a fricción y bueno, después fui agregando otras colecciones que están saliendo, que fueron saliendo de Rally, de Alfa Romeo, los casquitos, o sea, bueno, son todas colecciones que son pasión mía por los autos y bueno, y las que puedo por ahí comprar, bueno, las voy comprando y tenerla para un futuro, o sea, dejárselas a mi hijo y bueno, que ellos la disfruten. ¿Y cómo se van adquiriendo? ¿De dónde se obtienen? Eso lo vas comprando, por ahí salen colecciones revistas de varios fascículos o por ahí vas a un negocio, ves un autito y bueno, te gusta y agarra y lo compro. Bien, ¿hay mucha gente, digamos, que tenga esta pasión por coleccionar este tipo de autitos? Sabemos que hoy con las redes sociales uno se va contactando, ¿no?, con ese tipo de gente. Sí, yo estoy en un grupo que son, la mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, ellos son impresionantes, tienen más de 3.000, 4.000 autitos, pero acá en San Carlos sé que hay mucha gente que tiene autitos, pero en este momento no sé quién y sé que estuvieron hablando ya para el año que viene poder venir y participar con sus autitos. Exacto, ¿cuántos tenés vos en tu colección? Yo en mi colección tengo más de 380 autitos. Seguramente, bueno, también es costoso poder ir comprando el off, ¿es una inversión? Cuando uno lo piensa desde una pasión, bueno, por ahí no importa tanto. Sí, es un hobby que no sale barato, pero uno trata a veces por medio del coleccionista intercambiar autitos que he repetido y vos los conseguís, a veces a un mejor precio, pero no es un costo barato, pero bueno, es un gusto que uno se lo da en la vida y a veces dejamos otras cosas que peleamos en familia, pero bueno, esto es una cosa que una sola vez lo conseguís y si no se pierde la colección, pero es muy lindo tenerla. ¿Cuál es el que más costó conseguir? No es el costo de conseguirlo, sino es a veces perder una colección, porque cuando voy a anular una colección, o sea, después no lo recupero más. Tengo autitos que muchos amigos me han traído cuando hicieron viaje al exterior, que me trajeron como está la Ferrari y la Testa Rosa, esa es Burau italiana, tengo autitos de México, tengo autitos de Estados Unidos que me lo han traído, amigos que me lo han regalado y bueno, son autitos hermosos que acá recién ahora se están consiguiendo. ¿Qué pensás de esta convocatoria, de poder participar en una muestra? La verdad que tengo que agradecerle a ellos porque es la primera vez que saco lo autito a relucir así y bueno, un emprendimiento muy lindo, una colaboración y espero que el año que viene se unan mucho más y que la sigan haciendo.